Les informa José Armando Ronstadt, desenmascaran el uso del perfil racial en contra de conductores latinos en Los Ángeles. ¿Qué admitió el jefe de la policía? ¿De qué se le acusa? Hay acusaciones y reacciones. No se pierda Enfoque a Los Ángeles mañana a las 11 y media por Telemundo 52.